Hola queridos amigos y amantes de la lengua inglesa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Irina, profesora titulada de inglés. Y hoy tenemos la sección de la frase del día. Vamos a aprender una frase muy útil en inglés. Vamos a aprender a decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en inglés? Así que si te interesa, quédate conmigo. Y antes de que empecemos, por favor, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y dale un me gusta a este vídeo para apoyarlo. Y nosotros empezamos. Bueno, seguramente ya saben decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en inglés? Con la palabra agree. I agree, estoy de acuerdo. O I disagree, o I don't agree, no estoy de acuerdo. Bueno, está bien. Pero hoy vamos a aprender una frase de inglés más avanzado. Pues la frase viene a ser la siguiente. Pues esta frase viene a significar estar de acuerdo con la otra persona o tener la misma opinión que la otra persona. Y ahora, como siempre, les daré dos ejemplos prácticos para ver cómo se utiliza esta frase en una oración. ¿No? Vale. Siempre tenemos que aprender las frases nuevas o las palabras nuevas en contexto. Bueno, so, phrase number one. Example number one. Estamos de acuerdo en casi todo, excepto en cómo criar a nuestros hijos. Ejemplo número dos. Y aquí vamos a utilizar esta frase para expresar nuestro desacuerdo. Por ejemplo, mi madre y yo no estamos de acuerdo acerca del tema de la política. Por eso hablamos de otras cosas. Pues esto. Eso sería todo, mis amigos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan podido aprender algo nuevo de este vídeo tan cortito. Como siempre, por favor, si te ha gustado el vídeo, ponle un me gusta para saber qué temas les interesan, para poder seguir creando más contenido así en el futuro. Y ahora, por favor, espero sus comentarios, espero sus ejemplos abajo en los comentarios. Por favor, para practicar esta frase, dejen sus comentarios abajo y como siempre, los revisaré todos. ¡Un gran besazo! See you guys in the next video. See you. Bye. Bye. Gracias por ver el video.